Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Este inicio de semana la entidad mantiene un reporte con tendencia hacia la baja en nuevos contagios de COVID-19 al registrar 119 casos más. Estos fueron identificados en solo 12 municipios, León con 44, Irapuato con 27, Celaya identificó 19 más, seguido de San Miguel de Allende con 12, siendo las ciudades con más nuevos casos. En el acumulado a 20 meses de contingencia sanitaria, la entidad suma un total de 191.799 casos acumulados, de los cuales 2.278 son activos y pueden contagiar. También de forma general se confirmaron 9 defunciones más y con ello suman un total de 13.139 defunciones en esta contingencia. De las 9 defunciones reportadas en las últimas horas, solo 3 personas se encontraban vacunadas contra el virus y solo 2 con la dosis completa. Todos eran mayores de 50 años. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La Fiscalía General del Estado dejó más de 46 años en la cárcel al asesino de un policía de León que perdió la vida en un hospital durante el cumplimiento de su deber en el año 2019. La condenada de prisión para Antonio Alias El Pecas fue al ser declarado culpable en el asesinato de Juan Diego y por la tentativa de homicidio de su compañera, ambos elementos de la Secretaría de Seguridad. El oficial y su compañera trataban de frustrar un asalto y en la persecución fueron atacados con armas de fuego. Los hechos se registraron pasados a las 4 de la tarde de aquel sábado 10 de agosto de 2019. El acusado entró a un establecimiento en el fraccionamiento Hidalgo y de manera violenta despojó de su dinero a los presentes. Después salió huyendo en un vehículo de motor de color negro. En ese momento, una patrulla tripulada por una mujer y un hombre se encontraban cerca del lugar y atendieron el llamado. A rechinido de llanta, Antonio frenó de golpe el automotor y descendió apuntando y disparando el arma hacia los tripulantes de la patrulla. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Para ir acabando con menores que tienen problemas auditivos en la entidad, se requiere que cada año se implanten hasta 48 implantes cocleares. En Guanajuato se colocó el implante número 100 a tres años de su inicio. Sin embargo, cada año se estiman que 243 menores presenten sordera, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Gloria Adriana Martínez, coordinadora del programa en Guanajuato, explicó que la pandemia pegó a este proyecto, pues solo se pudieron poner tres en 2020. Uno de los principales motivos para que los menores tengan este problema es la congénita, es decir, así nacen. Martínez Macías explicó que el protocolo para admitir a un implante dura no más de cinco meses, pues lo que buscan es que ningún menor se quede sin un tamiz auditivo para que se detecte cualquier problema. Cada implante llega a costar hasta medio millón de pesos y se puede hacer la cirugía desde los seis meses de edad. En 2019 se logró colocar alrededor de 16. Posteriormente la pandemia solo permitió que tres menores tuvieran su implante. Consulta la información completa en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias!